Es una práctica de ventas que la población reconoce y agradece. La comercialización directa confirma las reservas para comercializar en municipios del país. En estos momentos están bastante baratos, han bajado bastante, están aceptables. Es una opción muy favorable para la mujer cubana, para la trabajadora y para la ama de casa, para todas. Porque tenemos que ir a la cocina donde tenemos que pensar que esto nos cuesta tanto, que a ellos no. Pero mira, las cooperativas están haciendo este trabajo muy factible. Regularmente, cada vez que tengo un tiempo, vengo a hacer compras aquí y está buena la oferta. Desde que existe el kiosquito, vamos allí nada más, no tenemos que ir allá al pueblo tan lejos, allá caminando. Y todo eso está muy bueno, todo eso está ahí, está muy bueno. Está mejor que lo que venden allá arriba, allá arriba venden muy caro. Las cosechas en menos de cuatro horas, del campo a la comercialización. Los productos no tienen intermediarios, esto viene del campo directo al mostrador. Esta experiencia que tenemos nosotros es una experiencia que vendemos a un precio establecido, barato, y cuando hay un cultivo que no está en el listado de precios que tenemos, la Junta Directiva se reúne y le ponemos un precio estabilizado. Y estos productos, todos tienen su imagen comercial que beneficia la cooperativa. Y los que participan en la venta en el mercado, tienen su anticipo y tienen el 30% también de utilidades en las ganancias que tenga el punto de venta. Limitaciones de insumos y medios existen. Los obstáculos del recrudecido bloqueo a niveles sin precedentes. En este contexto son reales las afectaciones asociadas al cambio climático. Aún en medio de adversidades, la voluntad de producir y contribuir a reducir importaciones. Cuba cada año destina más de 2.000 millones de dólares a la compra de alimentos. Cosechar boniato en Alquiza a 27, 25 toneladas por hectárea, eso no era ningún sueño. Hoy estamos cosechándolo a 12, a 11, pero hay producción. Yo digo que hay producción, lo que pasa es que tenemos que, yo digo que hoy por hoy, el pago productor al momento, a donde quiera que llegue, debe ser el eslabón principal de la producción. La cooperativa Amistad Cuba-México demuestra que sí es posible reducir el precio de alimentos y favorecer la ley de seguridad alimentaria y nutricional. Extender en el país prácticas y resultados como estos, con producción sostenida en sistemas alimentarios locales, resulta indispensable para disminuir la tendencia elevada de los precios y también contribuir a las finanzas de las familias. En Alquiza, Artemisa, José Luis Oviedo, Alberto Dumas y Bernardo Espinosa. Canal Cubano de Noticias.